El festival mundial de poesía Daremos inicio al festival mundial de poesía En honor al poeta Enrique Hernández de Jesús Me llamo Junio Escandel, pertenezco a la misión Cultura Y estuvimos aquí durante todo el día preparando esta actividad Como parte del evento mundial de literatura, de poesía Se cumplió el objetivo, se dio la actividad Y creo que podía haber superado las expectativas que teníamos para iniciar Ahora está dedicado a la figura de mi bisagüero paterno Que fue Mambí, luchó por la independencia de Cuba Y que en el año 96, principio del 96 Estuvo preso en el Castillo del Morro En la fortaleza de San Carlos de la Cabaña Se llama Círculo El prisionero, a través de una diminuta ventanilla enrejada Ha mirado la luna O, seamos precisos El prisionero, a través de una diminuta ventanilla enrejada Ha mirado un diminuto lago Y allí la imagen de la luna Como de un sueño Bajo una luz fina pero intensa Sus ojos entraron y salieron Luego, deshizo el sueño Parecía una postada Es falsa Le había dicho el otro inquilino de la celda Somos vigías del olvido Solo eso es cierto esta vez Al amanecer Un guardia repite cierta parábola Después, dice La escuché anoche Y salen a tomar sol Y un hombre, trazando otra parábola Cruza el aire azul Si entramos en la historia Y creemos en su profundidad Seríamos ese hombre La aventura consiste en detenerse Y no mover ni un dedo Ni decir una pregunta Estoy en un hueco del mundo Ante mí mismo Tropiezo conmigo Soy el caos de mi boca Y el silencio que le brota Las puertas no se abren ante mí Ni yo me abro ante el ruido antiguo De la gota de agua Mi nombre es Rigoberto Rodríguez Entensa Soy poeta de Cuba Y bueno, es un placer estar En el Festival Mundial de Poesía de Venezuela Y en especial en este lugar Ciudad Caribe Que es un lugar maravilloso Lleno de gente muy humana Y con la cual el intercambio Con la poesía se hace Mucho más grato Así que es un placer estar con ustedes Carta al niño Jesús Querido niño Jesús Te extrañarás que te escriba esta carta Sobre todo porque hoy es 21 de junio Lo que pasa Es que necesito con urgencia Que me adelanten mi regalo de diciembre Hasta el día de hoy Me he portado muy bien Con la intención De que esta vez Si puedas concederme lo que necesito No es un capricho Deseo que me convierta En un aparato de TV Como el de la casa de Manuelito O como el de mi tío Ángel No, no Más bien como el del señor Nico Sabes Debe ser súper estupendo Ser un aparato de TV Que estés en la casa Y cuando todos llegan de clase O de trabajar Se peguen por estar contigo Que todos te atiendan Sin fijarse a los demás Mi mamá y mi hermana Por ejemplo Cuando lo ven Lloran y ríen Como se sintieran Lo que les pasa Como nunca he sentido Que lo han hecho conmigo Mi hermana Pasa el día entero Frente a él Y se ríe Se emociona Y se enoja con él Pero nunca deja de quererlo Mi padre Prefiere estar con él Que conmigo No sé si porque No soy tan divertido Con el aparato de TV O si es que aún No sabe que yo existo Pero más increíble Es como todos los niños Del barrio Quieren al de Manuelito O como los amigos De mi tío Ángel Van a su casa Pero no lo visitan a él Sino al aparato de TV Que tiene en su sala También el del señor Nico Que es capaz de reunir A toda la familia Y hacerlos reír juntos Tal vez sea un mal pensamiento Pero envidio a ese aparato de TV Más cuando le miente A todos Y todos le creen A veces lo escucho Decirles que salgan a la calle Y todos salen Siempre dice que Chávez es malo Pero a mí me gusta Chávez Tal vez por eso Es que a mí me ignoran Querido niño Jesús He sido un niño ejemplar Para que me convierta En un aparato de TV Pero si no pasa esta noche Entenderé que te entre Te estuviste viendo la hojilla Para descubrir Quienes dijeron mentiras Y no darles regalo en diciembre Se despide tu amigo A pesar de los regalos equivocados Alejandrito Mi nombre es Alejandro Serrano Bueno, vine invitado aquí A Ciudad Caribe Me encanta Ciudad Caribe Compartir algo De lo que es poco que escribo En este Festival Mundial de Poesía El noveno Y estoy de verdad Que súper contento Con la participación Como dijo el poeta Miguel Márquez Si hay 10 personas Eso es bastante público Y aquí hubo mucho más de 10 personas Y es sabroso recibir los aplausos A las comunidades Que se identifican Con lo que tú escribes Gracias Mi bisabuelo Que se llamaba Antonio Silva Se internó en el monte Y se hizo santo Allí Aprendió el idioma De algunos animales Era buen amigo De araguatos Y punaguaros Las plantas Y las hierbas Se ofrecían Generosas a él Para alimentarlo Y curarlo Aunque mi bisabuelo Que se llamaba Antonio Silva Comía poco Y nunca se enfermaba Construyó casas de tierra Piedra y palma Para dejar las olas En medio de la selva Siempre quiso Por techo El cielo entero Podía estar bajo un temporal Sin mojarse Sin mojarse Con una sola gota Y ante la inclemencia Del sol Con su propia sombra Le era suficiente Mi bisabuelo Que se llamaba Antonio Silva Que se internó en el monte Y que se hizo santo Descifró La mecánica del alma Por eso Cuando murió Lo siguieron viendo Como si nada En el mismo monte Donde se internó Allí Donde aprendió El idioma De algunos animales Donde se le ofrecían Generosas Las plantas Y las hierbas Donde construyó Casas de tierra Piedra y palma Para dejarlas solas En medio de la selva Donde se internó Ese Mi bisabuelo Que se llamaba Antonio Silva Y que se hizo santo Bueno Mi nombre es Gastón Fortis Soy venezolano Y para mí Es de verdad Un privilegio Estar aquí En Ciudad Caribe Esto es Un espacio Emblemático Para nosotros Los venezolanos Y Está cargado De mucha De mucha Significación Venir a leer Poesía acá con usted Porque Porque los espacios Abiertos Y libres Como fue concebido Este Siempre son Más humanos Donde nos aproximamos Más Entre nosotros Como Como espíritus Y de verdad Que Leer aquí en Ciudad Caribe Con tantos muchachitos Con tanta gente joven Se le Se le Cargan a uno Las pilas Bueno El Noveno La novena edición Del Festival Mundial de Poesía Creo yo Estoy convencido De que Ha sido por supuesto Mejor que todas las anteriores Vamos En crecimiento En la construcción De este De esto Que ya es una tradición El Festival Mundial Y Pienso que El alcance Bueno Estamos aquí en Ciudad Caribe Es cada vez mayor Yo creo que El esfuerzo Siempre es importante Pero siempre es poco Debemos llegar más adentro Todavía Reconocer Los poetas Y los escritores Que están En En Los distintos puntos De Venezuela Y bueno Y esperemos que esto Siga Sea el principio De una Larguísima tradición Muchísimas gracias Primero que nada Muchas gracias Por la presencia Gracias a los camaradas Poetas Que hoy nos visitan Y Si En el Día Internacional De la Poesía Esto es una poesía Ciudad Caribe Sus mujeres Sus niños En fin La comunidad Es una poesía Y continuando Esa poesía Traemos a la memoria Un camarada Combatiente Periodista Poeta También Que escribió Alguna cosa Que Si Poesía Para 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 el combate Que Fue El periodista Combatiente Fabricio Ojea Nacido Un 6 de junio Del 1928 Eh Trujillo Luego Se traslada A Caracas Donde estudió Periodismo Participó En el derrocamiento De lo que Y a quien fuera Eh Dictador Pérez Jiménez Fue presidente De la Junta Patriótica Luego Se hizo Diputado Por el Distrito Federal Representando A la Torda Política URD Luego Con aquel Llamado Pacto De Punto Fijo Esa camarada Inconforme Con lo que Allí se planteó El Esparlarazo Que al pueblo Se le dio Fue El único En el mundo El único Diputado En el mundo Que expresó Que expresó Su Inconformidad Públicamente Y llevó Una carta Que se hizo Muy famosa Que Podría Traer a colación Un pequeño fragmento De esa carta Donde le dijo Al presidente Ciudadano presidente Refiriéndose al presidente Del congreso Ciudadano presidente Expongo aquí Mi renuncia Convoque a usted Mi respectivo Suplente Yo voy A unirme A los camaradas Que ya están En la montaña Para luego cumplir El compromiso Que hice con el pueblo Si muero No importa Otros vendrán Tras de mí Y recogerán Mi fusil Y mi bandera Y continuarán Nuestra lucha Abajo cadena Que viva el pueblo Que viva la revolución Que viva Fabricio Ojea Y dentro del tema De la poesía Honestamente Pues como le dije En todos lados Hay una poesía Es algo que escribir Por allá Como lo dijo El camarada Una poesía Detrás de las rejas Es cuando uno Se profundiza Un poco más Y solamente Logré escribir Por allá Porque ese fue El tiempo Que me dieron Escribir Cuando vayas Por un camino Y luego te detengas Porque no sabes Donde vas Devuélvete Para que entonces Sepas de donde viene Y hacia donde va Muchas gracias Mi nombre es Roberto Zamora He invitado A este Pequeño y gran Festival De poesía Bueno Lo que me correspondió O sea No me considero poeta Sino que soy parte De esta poesía De la vida Y la parte Y la parte Que me correspondió Fue hacer Más que todo Una mención A la memoria Que fuera El camarada Combatiente Fabricio Siempre voy a hacer Honor a su nombre Así como hago Honor a Bolívar Voy a hacer Honor a A ese camarada Que hoy Cumple 46 años De su siembra Bueno Gracias Y siempre lo esperaremos Acá Para Otros encuentros De poesía Que van a hacer En esta plaza Mira En esta plaza Está El ambiente La gente La hora El clima Esto es una poesía Como dije anteriormente Bendita seas mujer Que viene a ser Decierto de mis labios Débete mi alma De un golpe De nuevo pensamiento Con tus ganas Haz que llueve Nuevos ríos de sales Sobre mis frías saonas Bendita seas mujer Que viene con las sombras Haz un pecado De ausencia Grita mi nombre Sin palabra Vuelve de una vez Que hasta la esperanza Muere Y la noche Lloras Me llamo José Luis Moreno Aparicio Como ves Soy de la Misión Cultura Que he trabajado aquí En esta linda ciudad En Ciudad Caribe Nada Mi sentir Por haber Trabajado aquí He estado aquí En el Festival Internacional de Poesía Es que Me gusta la poesía Me encanta la poesía Dice César Vallejo Que la poesía Es el espejo del alma Y nada Que Seguiré compartiendo aquí Una vez más Con mis compañeros Y mis hermanos Venezolanos Hasta La victoria siempre Agradecidos Por su asistencia Muchísimas gracias A los poetas Que nos acompañaron El día de hoy Recordando Que nos acompañó El poeta Gastón Fortis Venezolano Rigoberto Rodríguez Por Cuba Roberto Zamora Por Ciudad Caribia Alejandro Serrano Por Ciudad Caribia Y el profesor Jorge Luis Por Misión Cultura Muchísimas gracias Mi nombre es Mi nombre es Rayane García Yo trabajo Para el Ministerio De la Cultura A través del programa Que es Cultura Corazón Adentro Estamos acá Desarrollando El día de hoy Se desarrolla una actividad Con relación A lo que es El Festival Mundial De Poesía Aquí en la comunidad Bueno Nos costó Un poquito de trabajo Pero muy dinámico En la invitación A la comunidad Recibimos el apoyo Por parte Del Ministerio De la Cultura Por parte De la Casa De las Letras Andrés Bello Y bueno Se realizó Esta actividad De hoy Con la participación De los poetas Tanto nacionales Que tuvimos Una representación De un poeta cubano Representación De unos poetas De acá de la ciudad Y bueno Excelente Esperemos Que para las próximas Actividades Tengamos un poco Más de participación Y contemos Con el mismo apoyo Que hemos contado Hasta ahora De las instituciones Y bueno Invitarlos a todos A que nos visiten Acá Ciudad Caribe A que participen En todo lo que es La formación sociocultural Que está brindando Cultura Corazón Adentro A través de todas Las manifestaciones Que se manejan acá Como son danza Teatro Música Y artes plásticas Música Y artes plásticas Música Y artes plásticas Música Y artes plásticas